Y que sucede cuando llegan nuevos toritos a un corral Pues empiezan a pulsear a ver quien va a ser el macho alfa Aunque este que está pelando aquí los dientes es el verdadero macho alfa Este si no pierde tiempo peleando, si no se queda con las hembras Mientras los otros quieren hacer ese dominio, verdad Se nota que este es el más listo Y a ver que tal le va a los otros Que dicen ustedes A quien le va Al negro O al cafecito Quien va a ganar Porque aquí va a resultar un ganado Y ustedes tienen que saber quienes A ver cual es de todos ellos Bueno de estos dos que están en contienda Hagan sus apuestas Quien estará más fuerte A mi sinceramente me gusta más el negro con blanco Pero lo miro más chiquito Y ahí va el grande, ahí va el grande, ahí va el grande No miren, ganó el mío Bueno, al que yo le iba debido a todos los que he visto A mi juste Y ahí va el fondo Creo que Como Quien Lo Gracias por ver el video